Creo que todos en algún momento decimos ¡Ay, no me gustan mis brazos, no me gustan mis piernas, no me gusta mi piel, no me gusta mi cuerpo! Me doy cuenta que sí tengo muchos defectos, que hay muchas cosas que no me gustan de mí, que hay muchas cosas que me han afectado a lo largo de toda mi vida. Creo que todos tenemos el derecho de elegir cómo te quieres ver. Muchas inseguridades te van impulsando a hacer cosas que no queriendo terminas haciendo. Empiezo a aceptar cosas que yo trataba de ocultar, que decía como entre broma para fingir que no me afectaban tantos mis defectos. Yo terminé inscribiéndome al concurso, la verdad no pensé que fuera a quedar. Cada vez hicimos el estudio digital de rostro, donde vimos que los poros están muy abiertos. Podemos ver tanto las manchas del rostro oscuras, las porfirinas, que tienen que ver con la tendencia al acné, la textura que tiene la piel de nuestros pacientes y las líneas de expresión. Habían resultados que ya me imaginaba. Espero que me acompañen en todo este proceso, que me estén apoyando. Soy ansiosa por ver los resultados. Voy a disfrutar cada momento y cada oportunidad que te va dando la vida. Los ganadores del Extreme Makeover 2018. ¿Cuánto te tienes? Son... Leo y Leslie. ¡Bravo! ¡Bravo! Quedar como ganador fue, pues, impactante, fue increíble. Leo tenía miopía y estigmatismo. Tiene una visión de un 85% más o menos. Dice la cirugía que se llama Smile Conflicto Láser. Ahorita vamos a hacer el diseño de lo que vamos a hacer en la cara. Estoy muy emocionado. Yo ya noto un montón de cambios. Trabajo de fuerza, hipertrofia, ¿esto qué es? Series cortas con pesos altos. Estoy muy emocionada. Les hicimos el punteado de las pestañas para que se les vean unas pestañas cúpidas desde la raíz. Con la técnica de micropigmentación hubo un gran cambio. Yo padecí de acné. El acné me marcó mi cara. Eso fue muy fuerte para mí. Sufrí un poco de bullying hasta por parte de familiares. Estamos realizando el procedimiento de Hollywood Peel, dándole todas esas impurezas de los foros. Para mejorar el aspecto de la cara, me hicieron varios tratamientos. Entre ellos son láser pixel. Sí le da un efecto como más liso a la piel y eso me gustó muchísimo. Estamos realizando el procedimiento de Deep Clean que consiste en siete pasos. Limpieza, exfoliación, hidratación, extracción de puntos negros, aplicación de antioxidantes, liposomas, láser frío y luego el protector solar. Vanquish es la tecnología para el moldeamiento del abdomen y de las partes laterales de los brazos y la entrepierna. Y actúa directamente solo en la zona de la grasa, produciendo apoptosis, es decir, destrucción de las células de la grasa. Y entonces hace que la grasa como que se funda, ayuda a que se desprenda y eso aunado con el ejercicio y una buena dieta, pues la expulsas más rápido. Los transformamos este año en un lapso de cuatro meses. Estamos viendo como los cambios que se hacen por fuera tienen que hacerse por dentro también. Con un trabajo multidisciplinario que es muy importante. Lo increíble fue que los dos bajaron lo mismo. Diez kilos de grasa. Se ven fit, se ven sanos, con una piel divina. La verdad de las cosas es muy satisfecho. Muchas gracias a todos. Creo que hoy vimos un gran resultado por parte de todos nosotros. Todos pusimos nuestro granito de arena, cada quien en nuestra área. Todo el tiempo están revisándote, que te sientas a gusto con lo que te están haciendo. Son muy cuidadosos los especialistas. Es un poco de esfuerzo que vale mucho la pena invertir en ti. No es un juego. Si tienes algo que no te guste, cámbialo. Vale mucho la pena que por una vez en tu vida hagas algo por ti. Gracias.